Vamos a otro tema, Mauricio, el día de hoy una cubetada de agua fría. Se reveló que, bueno, el proyecto de la Corte en torno a la consulta de expresidentes viene en sentido negativo. Luis María Aguilar, que finalmente es el que está redactando este proyecto de sentencia que se va a votar la próxima semana, señala que es un concierto de inconstitucionalidades, así les señaló, un concierto de inconstitucionalidades, toda la pregunta de López Obrador. Y, bueno, la verdad es que yo hice un video leyendo mucho de la sentencia o del proyecto, que seguramente va a ser sentencia, y la verdad es que le da por todos lados a la consulta pública. Hoy el presidente, tampoco está muy informado porque fue en la mañana, a la hora de la mañanera, hoy el presidente también opinó, y vamos a escuchar primero lo que dice López Obrador sobre esta propuesta negativa de la Corte. Hay un proyecto en la Corte, propone el ministro Luis María Aguilar declarar inconstitucional esta consulta para juzgar a los expresidentes. ¿Qué opina? Pues que hay que esperarnos, porque también debe de explicarse que no sólo interviene un ministro. Claro, este es el proyecto, esta es la propuesta que él hace. Este es un proyecto, sí. Sí, sí, no sabía yo. Acaba de salir la nota. ¿A qué horas? Hace unos minutitos. Ah, pues qué oportuno. Que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva. ¿Qué les diría a los ministros? Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo, que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos. Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero ese es un proyecto, hay que esperar. Lo van a someter a votación el primero de octubre. ¿Cuándo? El primero de octubre, entiendo, este proyecto. Ah, qué bien, porque ya es pronto. ¿Cuándo es el primero de octubre? Pues ya, la próxima semana, el jueves, jueves. Ah, muy bien, muy bien. Ya ahí se va a saber. Mauricio, finalmente, no sabía López Obrador, hasta el momento que le preguntó la reportera, fue a esa hora, y bueno, pues sí, pues un duro golpe, ¿no? O sea, al final, el hecho de que vayan a descargar la consulta, ¿cómo la viste? Pues sí, es... Muchos esperábamos que el dictamen original o el inicial fuera a favor de esta consulta ciudadana, pero bueno, todavía viene la discusión y aprobación o no. Es decir, todavía no está definido por la Corte, pero sí, lo que llama la atención es que él habla de una serie de un concierto de inconstitucionalidades, así lo dice él, que son varios artículos o varias áreas que se ven afectadas, y esto es lo que él va a debatir. Y ya ahí de entrada tenemos un voto en contra, el voto del propio ministro Luis María Aguilar, quien está elaborando este proyecto, esta propuesta. Él va a votar en contra de la consulta ciudadana. Ahora, falta ver lo que van a hacer los demás ministros, y bueno, pues ya tampoco falta mucho para eso, unos cuantos días más. Bueno, por cierto, sin embargo, Mauricio, lo que hay es que en este sentencia, en este proyecto de sentencia, que se va a votar en medio de todo esto, el día de hoy lo estuve leyendo, hay una parte que está muy interesante porque si aprueban el proyecto de sentencia de Luis María Aguilar y se descarrila la consulta, al mismo tiempo pasaría algo. Obligarían a López Obrador a enjuiciar a Peña y a Calderón por lo pronto. Porque en una parte dice, a ver, es que es inconstitucional, porque no puedes tú pedir, le pedir permiso a la gente para enjuiciar a expresidentes si cometieron delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada, como genocidio, como tortura, como por ejemplo, si lo cometieron Calderón y Peña Neto, que por lo tanto estaría obligado al presidente, sin consulta pues, a enjuiciar a estos cuando menos dos expresidentes que tienen sobre sí ese tipo de delitos. Y esto es interesante. Mira, te voy a leer más una parte de esta sentencia. Dice, está en esta parte, ¿no? Esta Suprema Corte llega a la conclusión de que dicho objeto o propósito no es posible realizarlo en un Estado democrático, o sea, la consulta, pues la investigación, persecución y en caso de acreditarse la sanción penal o administrativa de los expresidentes mencionado, escapa a la opinión y consulta de la ciudadanía debido a que en atención al derecho de acceso y justicia y a la reparación de las víctimas ofendidos y a las posibles víctimas indirectas de los supuestos delitos, las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y llevar a cabo todas las acciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquiera persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que entrete contra el Estado de Derecho. Lo importante es que también, dice, lo anterior cobra mayor relevancia pues en la exposición de motivos se plantea la posible existencia de hechos constitutivos de delitos contra la humanidad, como la desaparición forzada de decenas de miles de personas, la violación masiva de derechos humanos, la pérdida de centenares de miles de vidas, la discriminación de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, dice, el objeto de la consulta implica un pronunciamiento sobre la posibilidad de investigar y perseguir y sancionar estos delitos, ¿no? Estos muy graves, pero que no debe hacerse, incluso como son delitos sumamente graves, como por ejemplo estos, genocidio, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, entre otros, este, que estos delitos son además imprescriptibles, ¿no? Por aquí aparece la parte que estos delitos, ¿no? En los que el propio presidente señala la pregunta, este, de que son delitos que se cometeron durante todo el periodo neoliberal, son imprescriptibles, que siguen vigentes en este momento, que hay sentencias y jurisprudencias de la Suprema Corte que precisamente permiten ahorita enjuiciar a expresidentes por, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, desaparición forzada de cuarenta y tres maestros, ¿no? En el caso de Felipe Calderón, bueno, cien mil, pero vamos a irnos a un caso, guardería ABC, ¿no? Muy claro, o ejecuciones extrajudiciales también, que estos delitos hoy mismo pueden ser procesados y no solo eso, estaría la sentencia de la Corte obligando a López Obrador a procesarlos precisamente. Punto. No le pidas opinión a nadie, estás obligado a hacerlo y ahí están todos los elementos y hay jurisprudencias y nadie te va a detener. Este Mauricio podría hacer la vuelta que le está dando la Corte al tema de la consulta. Sí, eso es lo que, pues, puede dar el campanazo, ¿no? Porque lo que está buscando el presidente con esta consulta o el objetivo o uno de los objetivos de esta consulta es tener la certeza, la jurisprudencia de que se puede juzgar a los presidentes en funciones o expresidentes cuando estaban en funciones, es decir, al presidente Calderón cuando estaba en su sexenio como presidente, al presidente Peña Nieto cuando también estaba en su sexenio como presidente, por toda esta polémica del fuero constitucional, toda esta protección que tienen de que solo pueden ser juzgados por traición a la patria. El objetivo también de la consulta era este o es este que la Suprema Corte valide el camino para enjuiciar a los expresidentes. Así no va a iniciar el proceso, va a avanzar en la fiscalía, va a llegar ante el juez y eventualmente ante la corte para que la corte diga, ah, aquí no, no lo puedes juzgar y se cae todo, ¿no? Se cae todo el camino. Entonces, la idea es tener la seguridad, la certeza de que la corte no va a tumbar el proceso contra los expresidentes. Y bueno, sería tal vez una cosa por la otra, si esta es la buena noticia, pues adelante, que se valide por la corte, que se presente la denuncia y bueno, pues que ya el sistema legal mexicano haga su trabajo. Bueno, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like y bueno, vamos a ver.